mañana, así que bien, bien, por lo menos, entre todo... Buenos días a toda tu audiencia también. Bueno, la verdad que es lindo hablar de este proyecto de la escuela de fútbol en Río Primero, más allá que sabemos que hay clubes deportivos activos, pero bienvenido sea tener una escuela más de fútbol en Río Primero. Sí, bueno, justo vos decías que hay dos clubes que trabajan también con el fútbol, con las escuelas y bueno, más allá de todo eso, también es bueno lo que estamos haciendo nosotros por el tema de que no todos los chicos van a jugar a los clubes, entonces está bueno también la idea esa, fue pensado también eso para que haya esa otra opción, mejor dicho. Claro. ¿Entendés? Y aparte para los chicos de ahí del barrio donde hay de la Medina Dobado, como he dicho, en el sur, que por ahí ellos no van a clubes a jugar, entonces también se me nació de hacer eso para que haya más inclusión con los chicos, ¿viste? Claro. Y otra opción más que tienen, ¿no? Sí, otra opción más, exactamente. Y para que ellos también puedan participar de este deporte que está hermoso, ¿viste? Claro. Así que... ¿Y de qué edad están participando los chicos? Alrededor más o menos de los 6 años hasta los 12, es lo que estamos trabajando en este momento. Por ahí son las edades que estamos trabajando, por ahí las edades más grandes, sí, ya están en clubes. En los clubes, sí. En los clubes, sí. Entonces, es más difícil. Pero estas edades que tenemos nosotros son los que más concurren a la escuela. Claro, qué lindo. ¿Y solamente varones o también chicas? No, no, también se están sumando niñas, ¿viste? También se están sumando, así que de poquito se van animando. ¿Y cómo ves la inclusión de las mujeres en el fútbol de tan temprana edad? Ah, yo lo veo perfecto. A mí, bueno, yo soy un amante del fútbol, o sea, a mí me gusta el fútbol y veo, lo veo perfecto, que cada vez más niñas quieren sumarse y les gusta. Hay chicas acá también en el pueblo que salen a jugar campeonatos, o sea, chicas más grandes, ¿verdad? Que salen a jugar campeonatos y lo veo bien, lo veo perfecto. O sea, no, no, me... Lo veo, para mí, normal. ¿Y hoy en día, más o menos, cuántos chicos están en la escuelita? Enrededor de 35 chicos, más o menos, entre nenas y varones. ¿Y cómo, qué notás, qué te transmiten ellos con esta escuelita de fútbol? Y mira, yo me siento muy satisfecho, creo que nos sentimos satisfechos, también también familia por atrás, ¿verdad? Y los colaboradores acá, como Walter, que también se suma, verlos a ellos... Por ejemplo, el domingo estábamos por ir a Piquillín a un encuentro que se hizo allá y ellos ya, yo les doy un horario para cita, para salir para allá y ellos a una hora antes ya están en mi casa preparando las cosas, ansiosos para ir al campeonato. Entonces, eso es una satisfacción grande, ¿viste? Que uno lo siente, ¿viste? Lo siente que... y te da la fuerza y te da las ganas de salir adelante, ¿viste? Claro, qué lindo. Y con respecto a dónde están entrenando, cuáles son los días que entrenan... Bueno, estamos entrenando lunes y viernes, ahí al lado, allá en el barrio, en el barrio sur, al lado de mi casa, ahí en la avenida Los Tala. Y ahí hicimos unos terrenos, hicimos una canchita y, bueno, ahí estamos trabajando ahí, estamos haciendo la práctica ahí por el momento. Así que, y bueno, mañana, vamos, si os quiero, hacemos un encuentro ahí en Los Canarios. Al no tener todavía nosotros nuestro predio, entonces lo hacemos ahí en Los Canarios. En Los Canarios. Sí. Y Los Canarios, digamos, tienen posibilidades también de estar entrenando, ya que también tiene su... Sí, la verdad no sé cómo se está manejando ahí el club, la verdad que no, no... Yo hablé con uno, un integrante de su comisión, creo que es, pero realmente no averigüé si están haciendo algo de fútbol. Claro. Eh, por ejemplo... Para, para sumarse, ¿no? Sí, sí, por eso. Porque también hubo su tiempo que también estaba activo Canario. Bueno, yo jugué toda la Inferior en Canario, yo hice toda la Inferior ahí en Canario. Y Canario fue uno de los mejores clubes en la zona del fútbol infantil, ¿verdad? O sea, todos los inferiores, fue uno de los mejores que hubo en la zona. Así que sería bueno que también que pudieran armar algo, alguna escuelita también ahí en Los Canarios, la verdad. O sea, yo en este momento no tengo conocimiento si está alguien trabajando, pero bueno. Claro. Sería bueno que pudieran armar algo. Claro, qué bueno. Aparte porque... O conjugar, ¿no? Ya que está... Sí, sí, sí. Bueno, ahora... Ayer me llamó, por ejemplo, Flor Pucheta. Sí. Que iba a armar ella ahí en el barrio unos equipos. Así que bueno, ya está incluida ahí en los que van a participar. Así que... Buenísimo. ¿Y cómo mañana vienen de algunas otras localidades? Sí, ya están confirmados, bueno, Belgrano, de acá, de Río Primero, Sol de Mayo, de Piquillín, Chañarito. Y bueno, Flor, que me dijo que iba a armar ahí del club, ahí del Canario. Y también otro chico de Barrio Sur, también me dijo que iba a traer un equipo. Así que hay seis equipos para trabajar, para mañana, para hacer el campeonato. Es un encuentro más que todo, en un campeonato, ¿viste? O sea... Porque no hay premios, sino que es para que ellos jueguen, se diviertan y... Y bueno, para hacer un día de momento en familia, porque acude mucho. Los papás, los abuelos, los tíos, ¿viste? Así que... ¿Y a qué hora arranca mañana? Mañana arrancaríamos a las 10 de la mañana. Estaríamos arrancando, ¿viste? Así que... Bueno. ¿Y terminar, más o menos culminar? Y depende todo de cómo van los equipos, cómo van llegando. Porque a lo mejor por ahí llegan algunos más temprano, otros más tarde. Y ahí lo van modificando. Y lo vamos acomodando, depende de cómo van entrando. Y hay partidos, vos me decías que integran chicas también en la escuelita. ¿También vienen chicas a jugar o van a ser mixtos? ¿Cómo va a ser? No sé si Belgrano tiene un equipo completo de chicas, ¿viste? O sea, de edades más o menos de esas similares. No sé si mañana van. Yo tengo cuatro nomas nenas, por ahora, en la escuelita. Pero de última lo hacemos mixto. O sea, no hay problema. Se hace mixto y se juega, ¿viste? No tengo problema. ¿Y cómo ves a las chicas ahí jugando a la par de los varones? No, vos sabés que... Bien. Bien. La verdad que, en el caso mío, yo tengo un par de chicas ahí que juegan... Quizá algunas juegan mejor que algunos varones, ¿no? O sea, sí, tienen muchas ganas. Y son más de prestar atención, son más... Porque vos, viste, bueno, uno ve a la mujer, es más, qué sé yo, detallista y todo, viendo el comportamiento del varón. Obviamente también hay varones que son muy cuidadosos en esos detalles y en una de esas... Pero la mujer, ¿cómo la ves a la hora de...? La veo muy aplicada. O sea, ella presta mucha atención. Cuando uno le da un ejercicio, lo trata de hacer lo mejor posible. Y le presta mucha atención en el juego, ¿viste? Y son muy obedientes también. Por ahí el nene, viste, un poquito más rebelde. Pero las nenas, no. Son más obedientes y tratan de hacer las cosas mejor que los varones. Por ahí los varones igual le dan un ejercicio y ellos a lo mejor lo hacen medio sin gana y no, y las nenas, no. Las nenas le ponen todas las pilas. Mirá que dato interesante, ¿no? Sí, sí. Y que uno hay veces que... Eso también las lleva a estar más profesionales o más mejor o tener un nivel, adquirir rápidamente a la par del varón. Claro, por eso, por eso te digo. Es lo que se está viendo. Yo veo mucho fútbol y, viste, que hay liga ya profesional, hay libertadores, hay mundiales y eso ha sido en los últimos diez años, viste. Ha ido la mujer evolucionando mucho en el fútbol y creo que a lo ahora yo estar trabajando con nenas, me saco conclusión y digo, mira que bueno, por algo viene evolucionando tanto el fútbol femenino, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Claro, sí, qué bueno. Y con respecto a cómo es el tema, esto es a pulmón, ¿tiene un costo mensual los chicos? ¿Un ayudo, un aporte? Lo estamos haciendo todo a pulmón. Yo no le pido, solamente le pido a los papás que colaboren, viste, por ejemplo, ahora en un encuentro que estamos haciendo ahora, porque, por ejemplo, vamos a tener un buffet ahí en los canarios para vender bebida, comida y todas esas cosas. Y yo a los chicos, a los papás, no les estoy pidiendo nada, solamente, por ejemplo, cuando fuimos a Chañarito, bueno, vendo combo de pasta, para conseguir fondos, para el transporte, para llevarle comida a los chicos cuando vamos afuera, para llevarle gaseosa, algo para que todo, o sea, está pulmón, todo está pulmón por ahora, no hay aporte externo, como él ha dicho. Por ahora lo hacemos todo entre los papás y mi familia, viste, que es uno que le apoya. Y si tuvieras que pedir alguna ayuda, un aporte, hay gente que quiera colaborar, ¿cómo lo puede hacer? O en una de esas decir, mirá, quieren donar, no sé, las remeras de entrenamiento, algunas casacas, y... Mira, no tendría problema, o sea, yo ahora si querés te dejo acá el número mío en el radio, o se acercan a mi casa, me conocen mucha gente acá del pueblo, o sea, no he sido nativo del pueblo, pero hace ya muchos años que vivo acá, y me conocen mucha gente, entonces no tendría problema de ninguna manera de que se lleguen y estaría bienvenido de mi parte, de que quieran colaborar con lo que puedan, con lo que sea, me entendí, o sea, no habría problema, de mi parte, bienvenido sea, me entendí, así que incluso... Hoy la escuelita cuenta con cierto material, digamos, para... Sí, sí, porque te cuento más o menos, yo arranqué esto hace, bueno, tres años más o menos, se hizo un campeonato barrial, lo que lo organizó en la MUNI, en la municipalidad, ahí en el camping, no sé si te acuerdas... Sí, 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 me acuerdo. Y en cada sector nos tocó hacer un equipo, y bueno, yo justo, bueno, como vivo ahí, me hablaron, si yo puedo decir, sí, le digo, así que armé el equipo de ahí, y bueno, trabajé un tiempo, y después me salió, trabajo en otros clubes, porque también trabajo, soy profe en otros clubes, me salió, trabajo en otros clubes, y no tuve tiempo de ese aire, viste, con esto, entonces lo tuve que dejar, y bueno, ahora tengo más tiempo, entonces volví a empezar de vuelta con el tema este, y aparte porque también quiero aportar lo mío para la inclusión de los chicos, ¿me entiendes?, porque ellos ahí... Y lo bueno también para esa zona, ¿no? Por eso te digo, viste, porque es una zona que está como aislada, como mal mirada, por ciertas cosas que han pasado tiempo atrás, que hubo un par de situaciones que... Claro, y los chicos buscan también relacionarse, hacer amistades, y eso lo que llevan también las disciplinas deportivas, ¿no? Claro, 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 por ejemplo, nosotros al salir a jugar a otro lado, y ellos se incluyen, se hacen amistades, ven la gente que no es como que se pinta, que dice, no, los chicos... O hay veces la misma conducta que pueden tener ciertas personas, en una de esas también se los va evocando y diciendo, ese no es el comportamiento, ese no es el camino... Sí, 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 yo, bueno, es lo que más le inculco a ellos, es la conducta, el compañerismo, de que no se pelean entre ellos, ni tampoco con los de afuera, todas esas cosas, viste, para... Y han notado los cambios, muchos cambios... Sí, 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 o sea, todos, los chicos... O sea, voy a comentar algo de lo que veo yo, ¿no es cierto?, que hace poco que lo doy una mano, por ejemplo, yo veo que él les habla muy bien y muy en serio, o sea, no es que él le está diciendo bromas, o sea, cuando los habla, les dice cosas para bien de ellos, y veo la atención que ellos le prestan al profe, y las veces que hemos salido a jugar afuera, el comportamiento de los niños a mí me sorprendió, o sea, me sorprendió para bien, ¿no es cierto?, la buena predisposición para con él, para con los otros niños, para con la gente, ningún problema en ningún lado que hemos ido y para mí, excelente cómo se portan, o sea, pero claro, también la forma que él los trata, les inculca eso, o sea, respeto. Sí, sabemos que hay veces la primera educación de los chicos en la casa, ¿no?, y hay veces por situaciones familiares, conflictos, y bueno, en la situación, pero también el otro tema, la educación que reciben a través de las instituciones, de las escuelas, de las disciplinas deportivas, que son fundamental, porque hay veces que a los chicos, obviamente, en una de esas estarán participando chicos de ahí de la zona, otros se incluirán de otros barrios, de otros sectores, pero a lo que se apunta, digamos, fue esto de sacarlos un poco de esa mirada, de esa visión, de no tener esos malos hábitos, porque está muy bueno el proyecto, te felicito, digamos, que sigas, que le sigas metiendo toda esa buena predisposición, también que los chicos vean que este es el camino correcto, más allá que en una de esas después no sigan en lo deportivo, en el fútbol, pero la base, la educación, el compromiso, el respeto, todo es un conjunto que también ayuda en el tema de la escuela, también ayuda en los modales en la casa, y que bueno, siempre es bueno apostar por lo deportivo para sacar a los chicos, hay veces, de todo lo que se vive día a día, no, no estamos exentos de nada, donde el sector que pueda vivir, eso no implica que tu hijo no vaya a conocer la realidad, la droga, robar el alcohol, exactamente, entonces, no es de sectorizar, sino también de que bueno, que los chicos sepan que tienen un apoyo, un acercamiento que está muy bueno, y hay veces para ese sector, que los chicos que viven cerca del basural y demás, que están muy alejados, que bueno, en una de esas le da un poco de vergüenza decir, porque no tengo un par de botines para ir a jugar a Belgrano, a Rivadavia, que me van a decir esto, lo otro, o en una de esas se hace difícil poder pagar ciertos costos mensuales, porque también una cuota, no solamente hay veces la cuota, sino hay veces el traslado, el viaje, la comida, acompañar, y bueno, eso también influye a que los padres mismos se contagien y lo apoyen a los chicos, porque es muy importante el apoyo, no es solamente mandarlo a una disciplina deportiva y que vaya y que vaya a los días a entrenar, y esto, lo otro, sino también acompañarlo cuando tenga que jugar, ir a ciertos entrenamientos, poder observarlo, o acompañarlo, no que no se maneje solo el chico, de decir, sí, está acá mismo en el pueblo, y hay veces que los chicos lo ven que se manejan solo, sí, también acompañarlo y decir... No, 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 me vale, eso es muy importante, a ellos les sirve mucho que el papá esté ahí, o la mamá... El domingo, por ejemplo, en Piquillín, fueron varios papás, sí, sí, varios papás... Con sacrificio, cada uno... Exactamente... Pero estuvieron... Sí, sí, sí... Por ejemplo, yo en los grupos, siempre recalco de decir, jugamos en tal lado, entrenamos a tal hora, o jugamos en tal lado, espero su presencia para que acompañen a sus hijos, y cosas así, viste, para que... o hablo con los papás o con las mamás y les digo, va, le gusta el que guste, trate de llegarse, y bueno, todas esas cosas para el bien de ellos también, viste, y como decís vos, nadie está afuera de la realidad, o sea, ningún barrio acá de Río Primero, pero bueno, por ahí el barrio allá está más mal mirado, como he dicho, como te digo, por ciertas cosas que han pasado tiempo atrás, y eso por ahí influye en decir, ah, no voy porque mira, yo vivo acá y no voy a un club, como decís vos, ¿no? Entonces, ellos se sienten cómodos allá, se sienten muy cómodos porque están en el barrio y... Claro, como hay chicos también que tienen la posibilidad de estar en un club o hacer otra disciplina económicamente, pero, digamos, se eligió más que toda esa zona porque, digamos, más pensando en los chicos que viven más allá del lado, ¿no? Claro, o sea, yo lo hice porque vivo ahí también, ¿viste? Y veo la realidad todos los días, ¿viste? Veo chicos adolescentes de, qué sé yo, 16, 17 años que no tienen un... no van al colegio... No tienen rumbo. No tienen rumbo, ¿me entiendes? Entonces digo, y bueno, ya armé esto y me sirve para... Y que en una de esas también esos jóvenes se contagien y digan, mirá, los chicos en una de esas, no lo tuve yo cuando era un poco más chico, pero bueno, nunca es tarde. No, no, nunca es tarde, por eso, no, no, pero por eso te digo, ¿viste? Entonces digo, ya armé esto y me gusta porque los chicos, por ejemplo, antes que hicieron la bancara de vuelta, andaban por ahí peleando dos entre ellos o cosas así y hoy vas al barrio y están todo el día jugando juntos al fútbol, a la escondida, lo que sea, pero están juntos, ¿viste? Y eso está bueno, está bueno porque da fruto lo que uno está haciendo, ¿me entiendes? Inculca el compañerismo, el trabajo en el equipo y todas esas cosas, ¿me entiendes? Así que bueno, por lo menos estamos trabajando en eso y le vamos a meter hasta que podamos. Claro. No, yo creo que va a tener su fruto y el apoyo de la gente, yo creo, de la gente muy solidaria y también para... bueno, esto abre también a un futuro, quien te dice, club, que se vaya incorporando, porque sabemos, Río Primero es ciudad. No, sí, obvio. La cantidad de chicos que hay, hasta los mismos clubes Rivadave Belgrano, chicos se quedan afuera de las convocatorias porque... Sí, sí, porque hay muchos. Hay muchos, hay muchos. Inclusive por eso también se armó el campeonato, no me acuerdo el nombre ahora, bueno, que es un segundo equipo de la mayoría de las categorías que tienen. Ah, sí, remanen de complementario, ¿qué hacen? Sí, sí. ¿Ha llevado a eso? Ha llevado a eso porque hay muchos chicos afuera de las categorías, exactamente. Sí, por eso yo allá no tengo, a ver, el que quiera ir, las puertas de la escuela están abiertas, o sea, como te digo, no se le cobra cuota, no se le cobra nada, solamente que vayan con todas las... ¿Qué días son? Lunes y viernes. Lunes y viernes, ¿de qué hora? De seis y media, bueno, hasta la noche de cita porque no tenemos energía, o sea, no tenemos, en la cancha no tenemos lugar, así que le damos hasta las siete y media, ocho, que más o menos ya todavía se ve, como están los días más largos ahora, así que, y bueno, le metemos hasta esa hora. ¿Y cuál es la cancha, me decís? La cancha está en la avenida Los Talas, que es donde vivo yo, la dirección mía, 145, al lado, tengo un terreno yo, e hicimos la cancha ahí en el terreno que tengo al lado de mi casa, y bueno, ahí estamos trabajando por ahora. Justamente ya que estamos hablando de la cancha, por ahí escucha algún empresario que nos pueda dar una mano, con tierra, por ejemplo, con una pala, llevarnos tierra, o emparejar ahí el lugar, porque es, es una canchita media precaria, pero bueno, los chicos, a los chicos no les importa, juegan lo mismo, pero bueno, hay que hacer nada. Sí, que no habrá jugado al fútbol con, con, con dedos, ladrillo de arco. Ahí donde estamos nosotros es el potreo. O que había un árbol en medio. No había drama. Bueno, sí, nosotros también jugamos. Creo que hay una pared al medio. Hay una pared, hay una pared, hay una pared junto ahí que tenemos que, que sacarla, porque bueno, nos está amonestando, pero bueno, ya la vamos a sacar. Estaría bueno que alguien con una pala, algo así, y un poco de tierra también para emparejarla. Ayer justo la estábamos viendo. Sí, ayer justo estábamos hablando de eso, que está media. Por eso también es importante la nota, ¿no? Y que se haga eco, y que bueno, quien se quiera colaborar o ayudar. Quien quiera colaborar con, con un poco de tierra, con una pala. Con algo de iluminar. O si alguien quiere donar una iluminación para la cancha, bienvenido sea. Todo lo que, lo que aporte para, para mejorar, bienvenido sea. O sea, no, no tengo problema de ningún color político, ningún color de los otros clubes. O sea, esto es, aparte de todo, o sea, no, no, no está nada hecho por decir, no, porque yo soy esto, no quiero que el otro, no. No, acá es algo que... No, y pensando en los chicos. Pensando en el futuro de ellos, exactamente. En los chicos, en mejorar. A favor de los niños. A favor de los niños, exactamente. Así que bueno, también te quería decir que, bueno, el día viernes, viste, los días viernes hemos implementado ahora darle una chocolatada, ¿viste? A la tarde, ahí, bueno, Walter los dona la leche, en la panadería hay chaman, los dona los criollos, en las facturas. Qué bueno, qué buen gesto. Los papas también se suman. Y ahí dice que en una de esas dice, no, no me gusta que me... No, hay que nombrar. No, yo nombro, ¿sabe por qué? Hay que nombrar para contagiar también. Exactamente, yo nombro porque no es por el tema de hacer propaganda y nada de eso, porque lo ellos hacen de corazón, ¿me entiendes? Ellos lo hacen de corazón, no lo hacen para nada, para decir, che, no, hacemos una propaganda. No, no, lo hacen porque realmente... Es más, chame, me dice, no, no me nombré, no, no, yo te voy a nombrar porque vos lo haces de corazón. Le digo, vos me lo das de corazón, aparte, amigo mío también, pero él lo hace de corazón, ¿viste? Y, bueno, los papas también se suman el otro día a una mamá, donan unas pastafrolas y así, ¿viste? Entonces, y bueno, y ahí los vamos, los vamos contagiando a un mato, a ver los chicos, con eso, ¿sabes? Claro, y terminan de jugar al fútbol y después ese momento de compartir el chocolate. Y ser, claro. O sea, se forma ya una familia, digamos. Exactamente. Y se empiezan a cuidar entre ellos mismos, se ayudan de cualquier cosa. Sí, 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 la verdad es que muy satisfecho con todo esto que está pasando con Escuelita. La verdad es que es algo que me llena el alma, me da bien, como te digo, lo hago de corazón, porque no lo hago por ningún sueldo ni nada, porque es algo que se me ocurrió de hacerlo y, bueno, acá estamos, haciéndolo. Excelente, felicitaciones. Y también le vamos a estar dando difusión para que, bueno, que se puede ir, digamos, completando con ciertas necesidades básicas que se requiere para el bien de todos los chicos que están participando, se están incluyendo y que me imagino que día a día o mes a mes se van sumando porque estos se van contagiando y van diciendo, che, pero vení a jugar, porque ve quedarte ahí en tu casa. Sí, porque incluso el otro día hablando con un amigo, que él tiene un sobrino, le dice, le dice, le digo, le dice, che, gordo, le digo yo, ¿por qué no manda el sobrino tuyo? Le digo, juega ahí con nosotros. No, deja que esté todo el día con el teléfono y dice, qué sé yo, viste, con un jueguito y todas esas cosas. Bueno, le digo, llévalo, llévalo vos, sácalo y se prende y deja un poco de eso, le digo, para que cambie la mentalidad, que está todo el día encerrado y todas esas cosas. Así que, bueno, viste, también le sirve a los chicos para eso, viste, para que se incluyan ahí en el fútbol, que dejen un poco el teléfono, la computadora, viste, y todo eso que por ahí te tiene encerrado prácticamente, ¿me entiendes? Así que, bueno, eso sería más o menos lo que uno está haciendo y lo está trabajando y, como te digo, cualquier aporte que quieran llegarse a mi casa, yo te voy a dejar el teléfono o cualquier cosa, que me llamen, no hay problema, así que ahí estamos. Perfecto, buenísimo. Le agradezco la visita, todos los éxitos. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a estar difundiendo también para que mañana haya una linda convocatoria y eso también beneficia para que se puedan complementar ciertas necesidades que está teniendo esta escuelita. ¿Y el nombre por qué de la escuelita? Bueno, eso, varios me preguntan lo mismo. Bueno, este hombre, Chueca Mena, la Chueca que le decían, es un referente de fútbol de acá, del pueblo, ha jugado mucho en Rivadavia, ha sido hincha de Rivadavia, siempre vivía cerca de la cancha, antigua cancha de Rivadavia. Y lo conoce mi papá y mi viejo, me presentó con él, de chico, era un aprecio que yo tenía con él y él conmigo, y surgió del aprecio que yo tenía de él y de todo eso, surgió Ponele el nombre de él. Ah, qué bueno. Así que, como un homenaje a él, ¿entendés? Y, bueno, fue eso, más o menos lo que me surgió y lo puse. Así que, bueno, ese será. Buenísimo. No, sí, más vale. Es un homenaje a la ministra que he tenido yo con él. Así que, bueno, no lo he visto nunca jugar fútbol, pero me dijeron que era muy bueno. Viste, yo cuando lo conocí ya era grande, entonces, y, bueno, y él siempre, yo también jugué al fútbol acá en los canarios, en Rivadavia, en Medellano, y me, siempre él alentando cuando estaba conmigo, viste, me alentaba, me felicitaba, y, bueno, es un homenaje que le hago yo a él. Y, bueno, poniéndole el nombre a la escuela. Qué bueno, qué bueno. Así que, eso es todo. Esa es la historia. Qué base. Bueno, ¿algo más que quieran acotar? No, está perfecto. Muchas gracias por el espacio y, bueno, los esperamos mañana a compartir el buen fútbol porque uno se divierte viendo a los chicos felices. Sí, es lindo ver a los chicos jugar fútbol. Sí, sí. Y te descarga, o sea, termina el campeonato y quedás como relajado porque los ha visto los chicos compartir, jugar, la han pasado bien. Eso es bueno. Así que. Excelente. Me imagino mañana seguramente va a haber mucho movimiento. Ojalá, ojalá, ojalá que te lo acompañe el día también. Como le digo, vamos a tener un bufé para... En el caso por mal tiempo, ¿se reprograma para el próximo fin de semana o se verá? Crearía que sí por el tema de que por ahí ya está organizado. Entonces, es como que si llueve, llover, bueno, lo pasamos para la próxima fecha. Para el próximo fin. Ojalá que no, porque así ya tenemos todo listo, ya están todos preparados. Así que ojalá que salga todo bien. Que se quede el tiempo como está. Como está, así como está, está hermoso. Como está hoy, está hermoso. Lo firmamos ya. Así que, bueno, también te agradezco el espacio. Y, bueno, los esperamos mañana, si Dios quiere, a compartir la esencia del fútbol, como he dicho, que son los niños y a esa edad es fútbol puro, ¿viste? Es todo puro porque no hay técnica por ahí, tanta técnica, tanta exigencia, porque son chicos y hay que dejarlo que jueguen, ¿viste? Exactamente. Así que, bueno, eso se haría. Excelente. Que tengan un lindo sábado y, bueno, todo lo bueno y lo positivo para mañana y que esto siga en crecimiento y no afloja. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias.